Al fin llegó la diversión Mi aventura es con ustedes Es un momento de acción Tienen ya la salud alegres Con mis amigos voy a salir Tomas todos vendrán a pasarla bien Comienza aquí en la gran ciudad Y la meta verás tan bien Sí, Miki Aventuras, Aventuras sobre ruedas ¡Ayuda alegre! Ven a correr, Miki Aventuras, Aventuras sobre ruedas Nos vamos a divertir Muévete ya Acelerar Nos gusta rodar en Aventuras sobre ruedas Nos gusta rodar en Aventuras sobre ruedas ¡Y aquí vienen los pilotos! Nos gusta rodar en Aventuras sobre ruedas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sorre, Miki Aventuras! ¡Ay, ay, ay! ¡Sorre, Miki Aventuras! ¡Sorre, Miki Aventuras! Gracias por ver el video.